La responsabilidad de traer esa carrera que está en tercera en los Spikes de Nico Vásquez. Pelota rumbo al Pentágono, batazo largo, peligroso por el jardín izquierdo. La bola vuela, 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 y voló el cohete. Cuadrangular de Brian Hernández por todo el jardín izquierdo. Pone adelante a los venados de Mazatlán, dos carreras a cero. Tienes opción para traer al segundo bat de Culiacán. Listo Soto, ya suelta rumbo al Pentágono, batazo elevado, largo al jardín central. Echa para atrás al jardinero Corey Brown, ya captura la pelota. Pisa y corre para el Pentágono sin problemas, va a anotar el equipo de tomateros su primera carrera del juego. Parte alta del cuarto capítulo aquí en Mazatlán. Suelta para la goma Alejandro Soto, batazo elevado, largo al jardín izquierdo y central. Le va para atrás Corey Brown, cerca de la franja de advertencia, captura la pelota. Viene trotando para el Pentágono Sebastián Elizalde, anotando la segunda carrera Eitan de los tomateros. Esto ya se puso dos a dos. Tres bolas, dos strikes, lanzamiento para la goma. Saca rodado que no puede cortar el pitcher. Levantó el segundo, se la pasó al short, tiro a primera. ¡Qué jugador! ¡Y out en primera! ¡Qué jugada Eitan Benerra! ¡Qué jugador la que nos acaban de regalar! Ramiro Peña, Ismael Salas y Joey Meneses. Esta va nominadísima al top ten de SportsCenter. Fantástico cómo le llega. Ramiro Peña le pasa a Ismael Salas que viene de frente, dispara y termina a Carlos López. Caja de bateo, listo también el pitcher Alejandro Soto, suelta para la goma, cañonazo peligroso, viene para adelante Aguilar, se tira por la pelota, no puede con ella, no pudo con ese batazo. Una carrera, dos para el Pentágono y viene una tercera, el tiro al plato y es ¡out en home! ¡Tremenda jugada en el Pentágono! Pero ya toma la delantera el equipo de los tomateros de Culiacán, Aitan Benerra, no pudo hacer el fildeo Aguilar en el jardín derecho. Clavo Culiacán con este pelotero como su cuarto bat. Suelta Rivas para el Pentágono, cañonazo por el hueco de Tercero y Short, la pelota se va de hit al jardín izquierdo. Listo, viene una carrera más para el equipo de los tomateros, Aitan, buen cañonazo de Ryan McGroom. Y buen guante también en los jardines, listo Marco Rivas, listo Ismael Salas, pelota rumbo a la goma, bajita la fichada. Y aquí de caballito una carrera más para los tomateros de Culiacán, pero tiene que venir por ahí. No hay donde poner a Ramiro Peña. No hay donde, no hay donde, la casa está llena de tomateros, listo el zurdo, pelota rumbo a la goma, cañonazo de Ramiro Peña, batazo de hit al jardín izquierdo, una carrera para el Pentágono. Una más, y Culiacán adelanta todavía más a los venados con este imparable al jardín izquierdo de Ramiro Peña. Las Olimpiadas Nacionales, tiene muchos años. Ahí va Rola por la segunda base al short one out, a primera doble play. Tremendo trabajo de Edgar González, se acabó el juego, Aitan. Victoria de los tomateros de Culiacán, ocho carreras a dos. Termina el encuentro, juego completo de Edgar González, joya de Edgar González. Nueve entradas de dos carreras, explosión ofensiva en la parte final de los guindas. Se quedan con el primero de la serie del clásico. El cuarto de la serie del clásico. ¡Gracias!